Buenas tardes, soy Emilia Casas, miembro del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces y estamos aquí para tener una muy interesante conversación sobre Plonchain y Derecho. Hola, me acompañan Javier Ibáñez Jiménez y Ana Felicitas Muñoz. Javier Ibáñez es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas, director del Observatorio Jurídico Fintech de esa universidad y fue confundador del consorcio Red Alastria, integrado por más de 500 instituciones para crear la primera Plonchain pública y permisionada nacional del mundo. Ana Felicitas Muñoz es profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es coordinadora del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento, DIDEN, de dicha universidad, un grupo sobre investigación en el derecho mercantil. Es además secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad citada, por tanto estamos en compañía de las personas más indicadas para abordar este apasionante tema de la incidencia del blockchain en el derecho. Y como debemos empezar ya la conversación, pues debemos empezar por el principio y yo preguntaría a ambos, ¿qué es el blockchain, qué son las tecnologías del libro mayor distribuido y cómo pueden afectar al derecho, a qué áreas, si a unas sí y a otras no? Y claro, la gran pregunta del avance tecnológico sobre el derecho, el derecho regula los fenómenos. ¿También debe regular este, el derecho? ¿Quién comienza? ¿Ana? Bueno, sigamos el orden de presentación y Javier, pasamos. Buenas tardes. Yo no sé si después de esa inmerecida y elogiosa presentación voy a poder decir algo que tenga sentido para una audiencia no especializada o especializada, porque aquí el público también es multidimensional, pero lo que sí que me gustaría subrayar es, en primer lugar, la multidimensionalidad también de este fenómeno que alcanza a lo jurídico, a lo económico, a lo tecnológico y a lo social. Bueno, blockchain es un fenómeno de nuestro tiempo, de un alcance, diría yo, casi incalculable todavía. Yo siempre que hablo sobre este tema digo que 2020 o incluso antes, 2018, cuando se constituyó el consorcio al que se refería María Emilia, es a la tecnología de registro distribuido y su versión más conocida a blockchain lo que sería el año 2000 aproximadamente, o incluso antes, 1990 y muchos, a internet. Cuando la gente desconocía el fenómeno de internet no sabía lo que se avecinaba, verdaderamente una revolución, hasta el punto de que se habla de revolución industrial 4.0 en el caso de la tecnología o de varias tecnologías concomitantes e interrelacionadas en general, pero en particular esta tecnología de registro distribuido. Se habla de internet 4.0 y de una nueva revolución industrial. ¿Y por qué? En primer lugar porque ya la expresión angloamericana distributed ledger technology o tecnología de registro distribuido hace referencia a un fenómeno económico muy impactante que es el de la distribución. La nueva economía es descentralizada barra distribuida, son dos caras del mismo fenómeno. La descentralización supone la toma de posición ubicunque, verdaderamente deslocalizada. Todo el mundo puede operar desde cualquier punto del planeta y esto abre, lógicamente, un mundo de expectativas y de posibilidades para el regulador y para quien quiere escapar de la regulación, como es natural. Por otra parte, el fenómeno de la distribución también tiene una vertiente colaborativa. A nosotros en Alastia nos gustaba mucho, en los primeros tiempos de desarrollo del fenómeno, emplear el término competición, que se ha utilizado en distintos ámbitos de la economía, también del derecho, para subrayar el doble carácter colaborativo y también competitivo, que puede tener el desarrollo de un trabajo compartido en estas redes distribuidas. Por tanto, aquí hay una dimensión económica clara del fenómeno, en la medida en que se pueden crear nuevos mercados que compartan esta característica de la distribución y de la deslocalización, y se pueden crear también nuevos ecosistemas de colaboración y de competencia interempresarial o interprofesional, como todas nuestras administraciones públicas, territoriales e institucionales, ya van tomando conciencia del fenómeno y todas han estado en mayor o menor medida dispuestas a cooperar con Alastia, también las agencias supervisoras, como es natural. Pero hay una dimensión social que a lo mejor todavía es menos conocida y ética del fenómeno blockchain, como vertiente o variante más conocida de la tecnología de registro distribuido, que alcanza a las posibilidades de desarrollo de la ciudadanía. Hay fenómenos como el de la identidad digital que afectan a cualquier ciudadano. Nuestras administraciones públicas se han empeñado mucho, por ejemplo, en el desarrollo de clave o de la construcción de un documento nacional de identidad digital, pero siempre con alcance limitado, porque ni todos tienen acceso a la tecnología, ni todos cooperan en la misma medida con las administraciones públicas en el desarrollo de una actividad, por distintas razones, o por su distinta posición en el sistema económico, pero cuando realmente la economía sea distribuida y descentralizada, sea sobre la DLT o sobre otra tecnología parecida, porque podría cambiar en el futuro la denominación, aunque la filosofía será la misma, cuando esto se produzca, verdaderamente la ciudadanía comprenderá el alcance global y holístico, podríamos decir, de este fenómeno en toda su dimensión, aunque quizá tengamos oportunidad y comentarlo cuando hablemos de la identidad digital. Y desde el punto de vista propiamente jurídico, la dimensión del fenómeno es prácticamente incalculable, es decir, todos los sectores jurídicos, públicos y privados están afectados con un impacto directo y evidente, no hay más que coger el sumario de cualquier revista científica en España o en cualquier sitio y ver que casi el 10% de la producción total ahora está centrada o en temas tecnológicos en general, pero particularmente dentro de las tecnologías de comunicación en este tipo de tecnologías distribuidas por ese carácter de interconexión, de interconectividad, de interoperabilidad que tienen para conectar todos los sistemas. De una forma, con una serie de características de ciberseguridad, de trazabilidad, de interoperabilidad que ahora quizá tengamos ocasión de conectar. Bien, entonces, paso la palabra a Ana para hacerle la misma pregunta. Quizás empezando, ha sido muy interesante la respuesta de Javier para el público que no se ha especializado diciendo qué es el bronchain exactamente y cómo afecta al derecho, pero qué es, como también ha dicho Javier, afecta al ciudadano, va a afectar a la vida de todos. Entonces, esta tecnología específica consiste en… Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. También agradezco la invitación a estar en este en esta interesante charla y bien, respondiendo en concreto a la pregunta y tratando de ser concisa en el sentido de que efectivamente puede haber personas que a lo mejor estén más apartadas de este concepto. La primera idea sobre blockchain es efectivamente es una tecnología que basa su fundamento en que hay una serie de sujetos que comparten una información simultánea y no solamente están deslocalizados, que es la primera noción o acercamiento que hablaba Javier, sino que están descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos la figura de un intermediario que esté de alguna manera controlando o filtrando o distribuyendo esa información. De manera que estos sujetos tienen un libro abierto, un ledger, que van apuntando todas estas informaciones y ese libro se comparte con, vamos, sería una presentación muy simple, pero este libro se comparte de manera colectiva por una serie de nodos sujetos a esa misma estructura y su misión será ir apuntando información, transacciones que llevarán un procedimiento de apunte específico y que puede cubrir funcionalidades distintas. Entonces, ¿qué funcionalidades tenían? Los primeros ejemplos que se asocian a la creación de esas redes eran la moneda de Bitcoin, es decir, tuvieron, en primer lugar, la idea primigenia de ser un sistema monetario alternativo y ese sistema monetario alternativo estaba basada en esta tecnología que suponía que por primera vez sin una entidad intermediaria que tomara decisiones sobre política pudiera funcionar un sistema monetario, esa es la idea en principio de Bitcoin, luego que funcionara como sistema de pago, como security de inversión fue un efecto secundario, pero la idea inicial fue esto, es decir, en este caso la regulación se plantearía en el sistema de pagos, en la autorización de este sistema alternativo para facilitar el intercambio de valor, pero es que no solamente se ha quedado el desarrollo ahí, a partir del sistema monetario hemos ido inventando un sistema financiero que es Defi, hemos ido inventando un sistema de estructuras colectivas, societarias, en blockchain que son las DAOs y los últimos desarrollos es el salto al metaverso que también tiene una base, unas posibilidades de desarrollo en blockchain y que se supone que en la creación de un avatar uno tiene esa entrada al mundo virtual y esas posibilidades de nuevos desarrollos también al hilo de los nuevos instrumentos que se puedan brindar. Entonces, es básicamente una estructura, lo que plantea como revolucionario es que esa estructura tiene una multiplicidad de funciones y en función de dónde aterrice esa función el reto regulatorio pues está yendo de un campo a otro. Esa sería, digamos, una presentación no sé si clara, intento que sea clara, pero simple desde luego porque probablemente cualquier experto me irá puntualizando cualquiera uno de los puntos, pero si no, una forma de describir. Es decir, que sustenta la posibilidad de sujetos que conecten peer-to-peer, conecten directamente sin autoridad central y que tenga multiplicidad de funciones y esas multiplicidad de funciones se aplican a transacciones, se aplican al mundo financiero, mundo comercial, mundo financiero, mundo societario, mercado de valores, entonces, evidentemente, la repercusión es diferente. Descentralización es la clave porque es su principal virtualidad, su principal atributo positivo porque tiene resistencia a ser manipulado, pero claro, es el principal obstáculo a la regulación porque no puede ser manipulado, pero la regulación es una forma de manipulación, cuyo caso, bueno, manipulación, entiendes en qué contexto quiero decirlo. Intervención. Efectivamente, entonces, un fenómeno que presenta su principal fortaleza en la independencia de la descentralización es obstáculo a la imposición de regulaciones y límites y por eso la regulación es compleja. Entonces, para ir desentrañando esta explicación que Ana calificaba de simple, pero no es tan simple como la intervención y como la intervención de Javier no ha sido tan simple, esa tecnología de la distribución, de la descentralización en la que ambos habéis insistido afectará a muchísimos campos y desde luego a las operaciones jurídicas en bloque. Luego volveremos sobre esto. Y ambos decís no hay una autoridad ahí, no hay una autoridad. Entonces, ¿cómo se gobierna? Luego volveremos al tema del derecho, ¿qué papel tiene el derecho aquí? O sea, no es la incidencia del blockchain en el derecho, sino del derecho en el blockchain. Pero antes de ello, ¿cómo se gobierna un sistema de blockchain? ¿Hay alguien que lo gobierne? ¿Es necesario gobernarlo? Digamos que hay un gobierno en un doble nivel, con lo cual casi voy a ceder la palabra a Javier para que nos explique el gobierno en el nivel subterráneo de los nodos que hay en definitiva con los sistemas de pruebas de esfuerzo y pruebas de stakes, dependiendo de cuál sea el sistema, establece su estructura de adopción de decisiones. Es decir, hay un gobierno a nivel de arquitectura que es en definitiva el gobierno de la red y luego tenemos un gobierno de los protocolos o aplicaciones que se monten sobre esas estructuras. Yo creo que así podríamos abordar algo más segmentado la pregunta de cómo y quién controla. ¿Cobierna? Exacto. Entonces, yo diría gráficamente para dar entrada y me corregirá o comentará Javier en otro punto. A ver, veamos un símil de un edificio. Debajo tenemos unas tuberías de conexión, de desagüe, pues desde ahí debajo estarán los nodos de la red. Ellos dan entrada a las informaciones que van accediendo y estarán controlando, digamos, primero, cómo entra esta información y cómo se va consolidando en los libros que todos tenemos. Y en ese proceso habrá los nodos validadores, los nodos... Y estos tendrán ahí un sistema de gobierno de la forma en que accede esa información a ese edificio, digamos. Y luego después tenemos, arriba de ese edificio, tenemos otras superestructuras porque van como por niveles. Entonces, tendríamos un sistema de gobierno de las DAOs que funcionan a través de los que son o poseen lo que se llaman tokens de gobernanza en cuyo caso pues ahí tendrán o disciplinarán cómo se van a poner de acuerdo para gobernar unas estructuras que funcionan en el marco de ese edificio. Que luego esas estructuras si van a hacer una propuesta de votación pues tendrán que mandar la información a las tuberías que filtrarán cómo van a incorporar esa información en los libros. Pero ellos tendrán un sistema de gobierno de cómo se va a estructurar esa composición de intereses. Y luego los protocolos construidos por los contratos inteligentes serán los que van construyendo la actividad de esas empresas en esos edificios. El símil une muchísimas cosas conceptos completamente distintos pero son capaces de poder explicar la hilación que hay en temas que aparentemente están desconectados y que se une con la pregunta que enfocabas de cómo se gobierna. Es que el gobierno tiene distintas respuestas. Gobierno de red gobierno de protocolo gobierno de... Entonces es pregunta que habría que desglosar en función de lo que se describe. Yo no sé si este ejemplo es clásico o confunde más pero yo acedo a Javier para que pueda... Muy bien, Javier. Bueno, yo... Sobre el gobierno de la Javier. Yo suscribo lo que dice Ana básicamente pero por dar alguna correspondencia o relación de denominaciones técnicas con esas ideas generales voy a hacer una advertencia preliminar y es que existen para quien esté interesado en la materia unos estándares internacionales cuya lectura es indispensable no sólo para el que quiera entender cómo es esa supuesta gobernanza. A mí no me gusta la denominación en absoluto porque en el fondo son sistemas de programación ¿Sistemas T, perdona? Son sistemas de programación de programación que no había habido. El llamado gobierno son programas son programas automáticos que introduce un programador desde un punto de vista operativo técnico. De hecho, en Alastria tenemos unas políticas operativas y de gobierno de red que están diseñadas sí, con supervisión legal algunos hemos hecho la supervisión legal de esas políticas pero son productos de ingeniería y concretamente de ingeniería informática y de telecomunicaciones. Entonces, el que quiera comprender lo que significa realmente el gobierno desde este punto de vista tiene que leer los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Yo los estuve construyendo con varios operadores de distintos países en un estándar que se publicó en 2019 en Ginebra y que si alguien lo quiere consultar se llama Grupo de Trabajo o Focus Group en DLT. Entonces, están publicados 1 de agosto de 2019 en Ginebra y todo el mundo los puede ver. Y ahí tienen no solo todas las definiciones técnicas legales en el documento D1 que afecta a la gobernanza sino también todos los presupuestos constructivos de la arquitectura de red en el documento 3.1 de ese grupo de trabajo e incluso cómo se evalúa y cómo se supervisa esa estructura de red. E incluso en el documento número 4 de Focus Group DLT existe un marco regulatorio que determina cuáles son las características relevantes de esta tecnología desde el punto de vista jurídico que son autonomía responsabilidad resiliencia operativa y descentralización que es la única que hemos comentado aquí hasta el momento. Por otra parte ahondando en la definición de lo que se puede definir como gobernanza automática yo diría que en esa gobernanza multinivel a la que se ha referido Ana hay que destacar la gobernanza de la propia infraestructura es decir hay una infraestructura técnica previa a la construcción de una red blockchain que ya hay que gobernar por protocolos estándar y después hay unas estructuras intermedias por ejemplo la de los famosos contratos inteligentes programas auto ejecutables que necesitan un gobierno digamos de propiedad intelectual porque son programadores son contratos de open source código abierto de propiedad intelectual abierta que van construyendo ubicunque desarrolladores de todo el mundo de forma abierta libre y cooperativa sin coste salvo que alguien se apropie ese software cosa que no debe hacer porque se deben utilizar licencias abiertas y luego hay una gobernanza de las capas digamos últimas o de tercer nivel o superiores que es donde se desarrollan mercados plataformas por ejemplo bursátiles se puede contratar esto que también se refería a Ana de finanzas descentralizadas y ahí hay otro tercer sistema de gobierno entonces para comprender mínimamente cómo se gobierna la propia infraestructura de los protocolos de gobierno la infraestructura de base pues necesitaríamos a lo mejor diez o doce semanas de explicación para comprender sólo los rudimentos tengamos en cuenta que estamos hablando de tecnología criptográfica de doble clave aquí hay dos subtecnologías que se basan y que se refunden en las que se basa esta tecnología y que se utilizan conjuntamente una la de estos programas auto ejecutables o contratación inteligente y otra la de la criptografía llamada doble clave asimétrica doble clave porque se utiliza una dirección pública donde tú haces llamamientos o invocaciones para dirigir los datos y otra que es básicamente una firma electrónica donde tú con tu propia clave privada cierras la transacción la sellas y la envías al registro indeleble e inmutable y ahí ya la comparten todos los nodos o puntos o servidores para que lo vea todo el mundo si es una red pública o si es una red privada para que se vea de forma restringida o segmentada cada uno con los datos que quiera utilizar entonces esa asimetría de clave pública y privada explica buena parte de la problemática jurídica asociada al fenómeno porque claro lo que puedes hacer firmar con clave privada acarrea problemas GPDR de tratamiento de datos personales de pérdida de claves de gestión de claves de manejo de claves y el uso de direcciones públicas plantea otra serie de problemas de publicidad de competencia desleal o no etc. entonces la combinación de estas tecnologías plantea un marco jurídico también de gobernanza jurídica que es complejo y multidimensional también por eso digo que a mí el término gobierno o gobernanza no me gusta mucho al menos distinguir claramente o con claridad esas dos vertientes del fenómeno un gobierno digamos automático de las máquinas que es prácticamente un asunto de programación y luego un trasunto jurídico de gobierno real o efectivo donde entran consideraciones como también decía Ana de política general y de política aplicada es decir política constitucional o política administrativa o política societaria en el caso de gobierno de las sociedades es una terminología hoy al uso se habla de gobierno o gobernanza de las sociedades pero son problemas jurídico privados de derecho societario que no tienen nada que ver con la problemática por ejemplo de control de constitucionalidad de las leyes pero todo este tipo de problemas insisto está también involucrado en el gobierno que llamamos nosotros off-chain hay un gobierno on-chain de lo que está conectado que es un gobierno del lenguaje de programación automático y luego hay un gobierno vamos a decir manual o analógico que está por fuera y que tenemos que desarrollar o sea ahí es donde debe intervenir y está interviniendo ya el legislador sin ir más lejos la CNMV el amigo Rodrigo Buenaventura vino a la First World Token Conference que organizamos nosotros en ese observatorio y rápidamente pues empezaron a funcionar ya está en marcha la reforma de la ley de mercado de valores para incorporar a los mercados tradicionales la tecnología de registro distribuido porque esto hay que hacerlo y es urgente y así en todos los mercados necesitan control y recuperación necesitan gobernanza manual necesitan intervención porque no podemos estar en manos pues eso de los blanqueadores de dinero o de los financiadores del ciberterrorismo yo voy a hacer yo voy a hacer una pregunta muy elemental a raíz de lo que habéis conversado o hemos conversado hasta el momento ¿cuál es la legitimidad democrática de ese gobierno? esto ¿cómo? ¿no? porque en cualquier sistema la tecnología no es autogovernada ¿no? la programación depende de quien programa no es ¿eh? entonces ¿dónde está la legitimidad democrática de ese gobierno? es una pregunta realmente de gran calado de gran fondo y de filosofía jurídica realmente estas estructuras en principio por lo menos en los programas y lecturas que puedas hacer de Vitalik como digamos originadores de este tratan de ser digamos ácratas en el sentido de fuera de cualquier estructura de gobierno encontrando la legitimidad el apoyo del poder en los propios sujetos que se incorporan o que participan en esas estructuras es una especie de autogobierno ¿no? autogobierno en un sistema de pagos autogobierno en un sistema financiero autogobierno en hipótesis en hipótesis no tiene por qué ser privarse de legitimidad es cierto que da entrada a la posibilidad de que se abuse y se utilice para fines que quizás no eran los fines pensados o bien por la falta de transparencia o bien precisamente por las dificultades de control pero lo que la filosofía digamos primigenia de estas estructuras es que fueran sistemas abiertamente democráticos luego con posteriores con posteriores desarrollos se ha podido apreciar que precisamente por las reglas de funcionamiento de ciertos protocolos y las variaciones en cuanto a que las decisiones se apoyen más en otros criterios alternativos entonces se van haciendo como una especie de legitimación de la opinión de aquellos que puedan ser más conscientes en el propio gobierno una especie de democracia censitaria no todos vamos a estar en igual conocimiento sino solamente algunos que privilegiadamente conocemos más esas estructuras estas son las nuevas derivas en los que van ciertas estructuras de negocio poniendo un ejemplo concreto porque si no nos perdemos un poco a lo mejor estaba precisamente refiriéndome a algunos programas de finanzas que funcionan en las estructuras de las DAOs que se dedican a realizar transacciones concretas y que se dedican a hacer casi en algunos puntos actividades casi para bancarias entonces pongamos un ejemplo para que veamos más concretamente que siempre se define que un smart contract es como una máquina expendedora supongamos que tenemos una máquina expendedora que yo por arriba le inserto una determinada moneda y por debajo el refresco pues me sale otra moneda estas son las transacciones automáticas que se pueden hacer en unos protocolos en lo que se llaman las bolts que son como digamos esas máquinas depositarias en donde se inserta una moneda y se recibe otra estamos hablando ahí de una relación de cambio en esas máquinas expendedoras también hay proveedores de liquidez porque tenemos los sujetos que ponen los refrescos y que están en esa máquina expendedora poniendo los productos y que lógicamente por poner esos productos van a obtener un rendimiento que en otros mercados o en otras situaciones no están obteniendo rendimiento tenemos en cuenta que los intereses por depósitos hoy en día están absolutamente bajos lo cual implica que si uno tiene una salida a la liquidez con un rendimiento mayor pues el mercado lo va a valorar positivamente entonces esos recursos se derivan a esas estructuras donde obtienen unas altas financiaciones y entonces la pregunta es ¿quién gobierna esa máquina expendedora? ¿Quién está estableciendo las reglas? pues no son tan descentralizadas como en principio se piensa es decir hay una estructura de gobierno detrás que está pensando de forma uniforme cuáles son los ratios de aseguramiento por ejemplo que debe haber entre esas monedas es decir ¿cómo esa máquina expendedora va a tener un raciocinio económico de valor estable que permita hacer ese cambio o cuando no? es decir los ratios de estabilidad los ratios de funcionamiento y estos se establecen por sujetos que no todos los usuarios en esa red van a poder adoptar es decir y ahí tenemos entonces el concepto de entre comillas democracia censitaria no todos van a poder participar en esa decisión yo por completar un poco lo que ha dicho Ana muy oportunamente diré dos cosas respondiendo directamente a tu pregunta María Emilia la legitimidad democrática está garantizada en el plano del código que se utiliza del software que se utiliza código abierto por el uso continuado en el tiempo por una comunidad indeterminada de personas que se llaman desarrolladores de código y en el plano de la capa digamos de protocolo o capa básica de la infraestructura de la arquitectura de red está garantizada por la mayoría de nodos hay unos nodos o puntos que son los que insertan las transacciones tienen que tener una confianza previa off chain por ejemplo si en el nodo está por ejemplo el colegio de registradores de la propiedad tiene un nodo la confianza es digamos manual y previa o preexistente porque la legitimidad se la otorga al ordenamiento jurídico en este caso si hay un nodo por ejemplo de la CNMV que interviene transacciones bursátiles la confianza se la da esa misma fuente por tanto hay una confianza previa de personas físicas o jurídicas que consensúan quien debe operar como interventor como nodo validador para luego autorizar o no las transacciones estamos hablando en el contexto de redes permisionadas porque si hablamos de redes públicas no permisionadas es decir sin autorización donde cualquiera puede subir las transacciones estamos hablando por ejemplo de Bitcoin esto al principio los registradores de la propiedad en 2017 cuando nosotros empezamos no lo entendían porque desconocían que había la mayoría de ellos no conocía todavía la existencia de redes públicas es decir de uso público pero permisionadas que necesitaban autorización de los nodos y esos nodos validadores tienen una confianza digamos manual o analógica previa y preexistente y ahí es donde está donde radica esa legitimidad democrática o si quieres compliant o conforme al ordenamiento ¿y el juez interviene? el juez puede intervenir perfectamente puede intervenir con carácter pre puede intervenir ex ante o ex post nosotros tenemos por ejemplo un grupo de trabajo en UNE la Unión de Normalización Española el grupo CTN71 que es sobre blockchain hay un grupo de trabajo ahora sobre evidencias digitales donde yo participo y los jueces están muy interesados porque claro quieren saber en qué medida pueden confiar en esas evidencias digitales y esto nos remite al tema de la identidad soberana de que ahora podemos hablar ahora vamos a hablar pero digo que un juez puede controlar un algoritmo puede controlar las grandes plataformas digitales también puede controlar la red la red del blockchain puede si la red es de las de tipo permisionado 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 dicen los ingleses a mí me gusta más traducirlo como autorizado está también en el estándar de ITU y en el de el de ISO la Unión Internacional y en una red no permisionada y en una red no permisionada no es posible que nadie intervenga claro porque está diseñada está configurada por eso bitcoin se puede utilizar como mecanismo de digamos de blanqueo etcétera es que quizás en la presentación deberíamos saber bueno se puede utilizar y se usa mucho y ahí la legitimidad la da el poder económico que se tenga sobre la formulación de gas para hacer transacciones por eso algunos algunos nodos chinos son muy potentes más que otros de todas formas la legitimidad y el grado de intervención sobre la red lo da la construcción del protocolo de red el protocolo de red por ejemplo hay uno que es proof of stake que funciona de modo capitalismo puro capitalismo salvaje o capitalismo desnudo sin control el que demuestre tener una mayor participación o porcentaje de dominio como si fuera una sociedad es el que puede introducir primero una transacción o tiene el gas necesario o el permiso necesario para introducirla en cambio en los sistemas que vayan a tener casos de uso públicos como por ejemplo la identidad digital es necesario que el protocolo sea tipo POA es decir proof of authority o de prueba de autoridad para ver que no está autorizado por ejemplo una administración pública para hacer labores de control y supervisión Ana querías decir algo sobre este tema únicamente quería apuntar que quizás hemos tenido que deberíamos entiendo yo haber apuntado de entrada que dentro del mundo de blockchain podríamos hablar de dos realidades diferentes cuando estamos hablando de las entidades no permisionadas o permisionadas porque si son permisionadas es una estructura aplicable sobre una determinada función que puede estar o que puede obedecer al desarrollo de una actividad que corresponda a ver si me explico por ejemplo el registro de propiedad podría utilizar una estructura de blockchain para su desarrollo al ser permisionada no estamos cuestionando autoridad ni estamos cuestionando pero no explicaría la esencia propia de blockchain porque blockchain la revolución la plantea en las no permisionadas que son las que supone que hay una descentralización que es la clave deslocalización no más bien descentralización que funciona como un computador global con miles de apoyos en ordenadores dispersos por todo el mundo y que es muy difícil evidentemente controlar pero yo quiero aclarar que esas características también son propias son comunes o compartidas a permisionadas y a no permisionadas la clave es si se puede intervenir en el gobierno de red entonces en las no permisionadas es donde no se puede intervenir en las permisionadas es donde es posible intervenir en la lectura de datos en la corrección de la cadena y en otra serie de operaciones técnicas que hay que configurar a través de unas políticas operativas técnicas que son autorregulaciones pero ¿quién no puede intervenir en las no permisionadas? en las no permisionadas no se puede intervenir son automáticas por eso son como decía Ana pasto del ideario cypherpunk o ciberpunks que dicen ahora son los que abogan por un mundo descentralizado donde no hay autoría es una especie de neoanarquismo y el juez no puede entrar ahí no puede entrar nadie bueno se puede entrar antes de entrar en la clave la guardia si a ti te van persiguiendo porque has metido bitcoins en una cadena el juez puede entrar hasta entrar en la transacción y desde que sales de la pero en el interin lo que no puedes controlar es lo que pasa dentro de la cadena dentro de la red pero si podrías tener intervención en una actividad concreta en definitiva cuando volvamos del metaverso al mundo real es cuando vuelve a continuar el ciclo normal de intervención sin embargo en las redes autorizadas o permisionadas puedes controlar la lectura el acceso pero el otro sería un mundo ajurídico claro eso es alegal efectivamente incluso lo tachan de alegal es decir alegal el problema es que algunos convierten lo alegal en contra el eje por eso yo digo que a veces hay el tránsito de las fronteras no están claras y estaríamos desarrollando un mundo que se escapa esto que dices en la caja de depósitos de París se planteó en el observatorio y forum de blockchain de la comisión europea lo planteamos exactamente en los mismos términos que estás tú diciendo ahora y efectivamente es así entonces decíamos ¿cómo podemos dar el salto de control? entonces ahí es donde introduciendo los estándares de ITU que entonces estaban en preparación dijimos o propusimos algunas soluciones jurídicamente admisibles independientemente del perfil del ordenamiento esto era aplicable tanto en ordenamientos de corte germánico como en civil law o en otros pero tenía que haber siempre un elemento común vamos a decir de control último humano del automático pero es la misma de cualquier tecnología ¿no? tiene que haber un último control humano es la misma problemática que se plantea en otras tecnologías en inteligencia artificial volvemos a la edad media ¿no? que no entendemos de donde nos viene el mal que nos manda la meteorología o la... eso es es que precisamente el control humano tiene que estar ahí porque si no una constitución soberana dejaría de ser soberana en un espacio estar en manos de los robots no nos gusta de espacio de la realidad que sería el blockchain no permissionado o las cadenas o las... a ver es que la idea entiendo yo es que el control es colectivo entonces es un control conjunto la dificultad o las características o el mayor atributo positivo de la red es que no es abordable nadie puede manipularla esto hace que no sea controlable entonces porque se controla sola se controla sola se controla es el grupo plural lo que da la fortaleza porque el individual es corrupto el plural no entonces la idea es vamos estoy explicando puede no serlo pero puede serlo no no estoy explicando la hipótesis simplista y radical para que se comprenda la idea esencial o que se traslade la idea esencial nadie controla nadie gobierna todos deciden y salvan la garantía de veracidad y de y de funcionamiento correcto porque la pluralidad lo garantiza esa es la idea o dicho de otra forma en una red permisionada dicho de otra manera hay una contradicción en términos esencial ¿por qué? porque estamos centralizando o recentralizando o sometiendo a gobernanza lo que por naturaleza no lo es y en sustancia es descentralizado y sin embargo necesitamos retomar el control para poder adecuarnos al ordenamiento entre otras razones entre otras funciones y entre otras razones y esa compatibilización de lo aparentemente contradictorio es lo que hemos logrado en Alastria y por eso Alastria es un modelo que llaman en el Instituto de Finanzas Alternativo de Cambridge que es para mí el mejor think tank del mundo en la materia lo han calificado como una construcción plutocrática que han puesto ese adjetivo a mí no me gusta mucho creo que ha dicho Ana Censitaria pero para trasladarlo hay ideas digamos más coincide coincide es una especie de plutocracia intermedia o intermediada ya pero sigue siendo problemático desde el punto de vista de un sistema jurídico democrático con participación del control judicial sigue siendo problemático y no acabo de ver pero bueno vamos a avanzar en los temas esa incompatibilidad entre gobierno y descentralización que decís de una manera tan tajante que un sistema incompatibilidad no el sistema plantea la incompatibilidad precisamente lo que hace el legislador es tratar de compatibilizar y lo va consiguiendo la descentralización con la necesaria recentralización eso es con un sistema de gobierno eso es para darle para legitimarlo digamos desde el punto de vista jurídico primero jurídico constitucional y después en distintos planos en los dos tipos de redes no solo en las redes que lo permiten tecnológicamente que son las que se llaman por esa razón permisionada que por definición son aquellas cuyos nodos validadores que son los que admiten en el sistema los datos en esos nodos haya directamente una intervención o bien se les permita actuar por cuenta no sé si en nombre pero por lo menos por cuenta de una autoridad pública o como mínimo estén admitidos como terceros de confianza en un listado de terceros de confianza como pasa ahora en el reglamento EIDAS para que por lo menos podamos confiar en la fábrica nacional de moneda y timbre y si se permite a un operador privado también por ejemplo un logalti sería por ejemplo un ejemplo en una estructura conocida de gobierno conocido societario para que podamos trasladar una idea simple puede se explica siempre que son estructuras planas no hay estructuras de jerarquía por eso se dificulta la entrada de la figura del poder una sociedad simple una sociedad contractual en donde todos los miembros decidan sobre todo asunto de gestión sería gráfico de una estructura de gobierno de una red parecida imagina una DAO que funciona de esa manera entonces no hay estructura de gobierno central porque todos deciden todos gobiernan todos toman parte todos son partícipes de sus fluidos económicos todos son a diferencia de otras estructuras en donde tenemos el gobierno de un cuerpo de dirección y una base accionarial que tiene una distribución de competencias específicas que tiene entonces un modelo jerárquico específico sería una idea de estructura plana una sociedad contractual de hecho una DAO casi siempre trata de reflejar esa estructura de gobierno simple en el que todos conforman esa decisión y luego están en el plano de cómo se insertan los mecanismos de formación a través de contratos inteligentes pero bueno sería digamos una idea para poder comprender un concepto de estructura plana sería esto pues muchas gracias porque creo que ha sido muy gráfica la explicación y en todo caso todos comprendemos que este es un gran tema y que explicar cualquier parte de este tema lleva un tiempo relevante vamos a ir avanzando si os parece y para entrar en el tema que anunciaba Javier que me parece que es un tema de enorme envergadura la identidad digital vamos a pasar la identidad digital sin prejuicio de seguir pensando sobre lo que la conversación ha dado de sí hasta este momento empiezas tú Javier sobre la identidad digital que es la identidad digital soberana que significa la identidad digital en el blockchain que impacto social puede tener que has dicho que el impacto social del blockchain va a afectar fundamentalmente a la identidad digital bueno en primer lugar habría que distinguir entre identidades digitales así en general y la llamada identidad soberana que es la que se puede desplegar con mayor facilidad y con mayor eficacia empleando la DLT esta tecnología que se está distribuida la identidad en general es un mecanismo jurídicamente utilizado en todo el mundo para asegurar por ejemplo la legitimidad y capacidad de las partes contratantes o para asegurar la participación en un contrato con plena eficacia jurídica de los operadores o para asegurar la realidad del objeto del contrato entre otras funciones fundamentales cuando esa identidad es digital tradicionalmente había mecanismos de identidad digamos unívoca o dirigidos desde una instancia central en un segundo momento pongamos ya a finales de siglo nacieron las identidades llamadas federadas donde había una federación de trusted third parties es decir de terceros de confianza que intervenían por cuenta de las administraciones públicas ofreciendo seguridad jurídica por ejemplo mencioné antes la fábrica nacional de moneditimbre pero podía ser el consejo general de los colegios de notarios por ejemplo y ya en un tercer stage del tema encontramos la identidad soberana soberana se le puede llamar también autogestionada o autónoma en el sentido de que el ciudadano selecciona qué parte de sus datos verificables quiere utilizar para enviárselos a una persona con certificación digital de un tercero de confianza que está registrado en la cadena hasta este punto llega ya la propuesta de reglamento IAIDAS 2 como todo el mundo sabe este reglamento regula en todas las administraciones europeas las relaciones entre ciudadano y administración con seguridad de una firma digital avanzada con un nivel con un level of assurance llamado alto sabemos todos por la legislación de firma electrónica que hay varios niveles de seguridad es un nivel alto a lo mejor no es el máximo pero es tecnológicamente suficiente para las finalidades que persigue de contraste documental de cotejo documental entonces gracias a los trabajos de personas que han intervenido muchas de ellas de Alastria para la construcción de una identidad soberana hemos conseguido que la identidad que ha funcionado por ejemplo en la infraestructura EPSI europea de blockchain hay un sistema europeo de infraestructura de blockchain en cuya configuración ha participado también Alastria directamente este sistema de identidad soberana ha servido de modelo para la construcción de un modelo de relación entre ciudadanos y administraciones y entre empresas y entre ciudadanos y empresas de forma segura ¿qué es lo que caracteriza este sistema? la segmentación de datos y la verificabilidad autónoma es decir hay credenciales verificables que están depositadas en la blockchain que identifican inequívocamente a la persona y esto tiene un impacto social inmenso porque significa para empezar que vamos a dejar de utilizar pin y password vamos a dejar de tener 20 identidades vamos a dejar de olvidar donde he puesto mi clave ¿cómo me llamaba yo? María Emilia María Emilia yo pregunto todos los días ¿cuántas identidades tienes chico? yo tengo 47 identidades lo que pasa es que he perdido 46 solo me acuerdo de la de mi cumpleaños y es la menos segura de las 46 y claro me la hackean siempre toda esta tontería y esta pérdida de tiempo del login todo esto desaparece esto del login y esta tontería que para registrarte a consultar una revista te tiras media hora y tardas más tiempo en hacer el login y no nos conectamos porque ya nos aburrimos ya estamos aburridos todo esto se va a acabar porque además tú vas a poder tener la misma identidad digital soberana por eso se llama porque la autogestionas tú y a tu hospital a tu centro de salud le mandas tus datos de salud y no los datos de la universidad que se las mandas a la universidad de Cambridge para hacer un intercambio como hacen ahora en la red blue de Crue la red esta famosa que por cierto la creamos en Alastia aunque es un tema menos conocido y a cada uno lo suyo y a la policía lo suyo y a los registradores y a los notarios lo suyo este sistema se incorpora en el reglamento de EIDAS II con una serie de características nuevas que son para mi absolutamente revolucionarias Nacho Alamillo sabe mucho de este tema el primer lugar en primer lugar si es que esta identidad está digamos unida o vinculada ya perfectamente a la identidad legal a la identidad tradicional que conocen los notarios la segunda característica fundamental es que yo puedo disponer de esta identidad digital en mi propia wallet o sea la puedo llevar en el móvil entonces bueno si pierdo el móvil tendré que utilizar otra terminal es como un dato de la personalidad digital claro pero yo llevo en mi móvil todas las credenciales verificables por un tercero de confianza autorizado por el Estado porque estamos en un contexto permisionado también entonces puedo imaginar con plena validez legal por lo menos en la Unión Europea luego los rusos o los americanos que hagan lo que quieran pues hombre que hagan lo que quieran porque no lo están haciendo muy bien pero vamos no digo pero conscientemente he dicho unos y otros podía haber dicho los chinos me refiero específicamente que en el ámbito de la Unión Europea no vamos a tener ningún problema y desde luego lo que vamos a tener también es un certificado que contenga atributos personales reconocible también en el ámbito intracomunitario con plena validez y eso es muchísimo porque estar hablando de una interoperabilidad europea automática e instantánea con plena validez legal no solo para relacionarme con administraciones como clave ahora sino para relacionarme con otros ciudadanos y empresas Erga Omnes Erga Omnes Erga Omnes por lo menos en el ámbito intracomunitario ¿Y eso sustituirá a qué? A todos los sistemas de comunicación digital tradicionales lo irá sustituyendo poco a poco y lo veremos en el futuro al DNI a todo al pasaporte a todo incluye sistemas de verificación y de contraste en relaciones con administraciones públicas documentales de todo tipo da igual que la administración sea institucional que sean ministerios o que sean también a distintos niveles locales Y en relaciones privadas también Y en relaciones privadas también lo que pasa es que hay que dar pasos en el reconocimiento porque claro en esa interoperabilidad hay que ir introduciendo nodos y hay que ir introduciendo es decir el reglamento EIDAS 2 lo que da es la posibilidad de hacerlo y tener factibilidad jurídica y reconocimiento del sistema porque lo primero que se ha hecho es reconocer esos niveles de aseguramiento estándar conforme a estándares internacionales principalmente de ISO de la Unión de la Organización Internacional de Estándares pero también de otros más especializados como CENCENELEC que son muy importantes son estándares de electrotecnia porque aquí combinamos electrotecnia combinamos también industria de las comunicaciones o de las telecomunicaciones y otras industrias adicionales en un universo un poco más difuso que coordina todas ISO pero no solo son relevantes los estándares ISO lo que sí sabemos es que la Comisión Europea está confiando plenamente en nuestros estándares porque hay otras industrias donde esto no es así exactamente donde por una parte parece que van los estándares y por otra parte parece que va el legislador pues yo que sé a lo mejor hablamos de regulación de transportes mecánicos por carretera o transporte de mercaderías tóxicas entonces la definición de toxicidad que te da a lo mejor un estándar es una y luego la que aplicas en el reglamento es otra porque proviene de empresas aquí hay un consenso en EIDAS hay un contexto y un consenso fundamental y luego hay otro tema que es para mí decisivo que es el reconocimiento judicial y el alcance procesal de la identidad digital soberana porque claro EIDAS 2 también ha proporcionado un marco para la preconstitución de prueba y cumplir lo que ya lleva diciendo muchos años la firma electrónica que te da esta firma electrónica equivale a la firma manual porque tiene unos niveles de seguridad conseguir eso no ya de la firma electrónica o del hash vinculado a la firma electrónica que se sube a la DLT o al registro distribuido sino conseguirlo también de la wallet de la certificación electrónica del sello electrónico y de la firma electrónica sello electrónico en el caso de empresas y conseguirlo incluso de la propia certificación que hace un tercero de confianza autorizado sobre todos los atributos verificables de identidad digital que dice que María Emilia mide tanto tiene de raza tal e incluso con actualización permanente yo ya sé que por ejemplo yo me he medido y mido ya medio centímetro menos he empezado a medir menos pero yo puedo actualizar a través de una nueva credencial verificable y revocar la certificación anterior esto lo puedo hacer con un proceso de actualización continuo entonces saber que todo eso preconstituye prueba en juicio admisible a nivel que corresponde en un caso equivaldrá a documento privado si del 1216 o documento público del 1218 o del 1279 y 1280 y en la ley de enjuiciamiento ahora estamos discutiendo del grupo de normalización a nivel de enjuiciamiento civil por ejemplo la correspondencia entre el 281 de la ley de enjuiciamiento y los atributos y características que tiene un sistema de evidencias digitales basado en identidad digital soberana entonces todo esto el avance que constituye en este sentido la versión 2 del reglamento de idas es un avance sideral y una preguntita así María Emilia Consciente que le pongan los 5 centímetros que ha perdido de altura María Emilia Consciente yo siempre he dicho una cosa que es muy graciosa pero que a la gente le hace gracia lo que no te arreglen en tu casa no te lo arregla blockchain es decir si tú registras mentiras en blockchain ahí quedan indelebles inmutables y preciosas in sécula seculorum luego cuando salgamos de la blockchain a cambiar esa criptomoneda por dinero más tangible o por bienes reales ya veremos que es lo que pasa y entonces es cuando la guardia civil a lo mejor me pone las esposas pero de momento ha permanecido indeleble e inmutable ese documento falsificado por ejemplo si es un tema de falsificación y yo ahora por ejemplo que estoy haciendo una pericia de unos daneses que son muy graciosos han hecho una emisión de criptomoneda al parecer para comprarse unos inmuebles operan en Gibraltar pero se compran los chales en frente en Marbella entonces esto claro todas las transacciones que se han hecho en la oferta inicial de tokens pues ahí están y son perfectamente válidas y son trazables pero el blanqueo de capitales que hayan hecho o el presunto blanqueo o las presuntas estafas pues ahí están lo que pasa es que no vas a interceptar en el nivel de las transacciones sean en red permisionada o no de las transacciones vas a interceptar antes o después de las transacciones bueno esto daría para mucho tiempo estamos terminando el tiempo de esta conversación nos queda algún tema por abordar que me parece importante a ver si somos capaces en tiempo breve de abordarlos a mí me parece que es importante no concluir esta conversación sin que digáis algo sobre contratos inteligentes y toques y sobre finanzas descentralizadas tendremos tiempo para que podáis dar unas pinceladas a propósito de estos temas y establecer unas conclusiones precisas y concretas en número limitado y abordaremos en otra conversación un tema de esta magnitud sobre contratos inteligentes y toques fenomenal bien solamente un apunte de identidad para cerrarlo así es sobre la pregunta de si consiente María Emilia la idea que trasladaba Javier es que precisamente la base de la razón de esta construcción es que María Emilia va a consentir y tiene el gobierno de toda su identidad que hoy en día la tiene segmentada distribuida y al albur de quien tenga ese poder será María Emilia quien tenga todo junto y decida que hacer con cada apunte de su minoración de estatura a lo mejor el médico la necesita a mí ya me han hecho tres perfiles que te diga porque los perfiles del reglamento de protección de datos no estoy segura de consentir el perfil no estoy segura de haber consentido el perfil no no pero es que se supone que el perfil es auto auto hecho el contenido de esa información y auto gobernado como siempre volvemos a la idea de la descentralización y del poder de cada sujeto para digamos construir en este caso su identidad y bueno y no desautorizando el pase a otro tema que era lo que ahora planteábamos el tema de los smart contracts de los contratos inteligentes entonces donde se ubica la pieza en este puzzle de blockchain contratos inteligentes hay una noción de contratos inteligentes técnica en la cual probablemente no estaría muy autorizada a poder desarrollar a fondo basada digamos en la facultad o en los desarrollos de encriptación y de esas posibilidades de determinismo en el funcionamiento de una estructura que va en esa línea y que en definitiva es que cuando haya un input determinado pues vaya desencadenándose a través de relaciones lógicas y algoritmos un determinado resultado y que no coincide exactamente con el concepto de smart contract legal que es un concepto diferente porque anuda un proceso de consenso de acuerdo de voluntades es posible que a través de un smart contract técnico se configura no legal para eso es necesario insertar frases de lenguaje natural en esos mecanismos de predeterminación entonces aquí tenemos las funciones de técnicas que son de encriptación y que dan como resultado pues una clave un hash que identifica una determinada frase de lenguaje natural y que unidas en una secuencia lógica van configurando la trazabilidad de un acuerdo de voluntades si usted me paga si usted me entrega este inmueble pues yo le pago esta cantidad y esa secuencia de condiciones vienen establecidas digamos en una preprogramación lógica en un itinerario lógico de algoritmos que van cumpliéndose y que por tanto en un árbol van trazando cuál es la secuencia son procesos estables no retornables en principio con lo cual el propio concepto de contrato que viene sometido a una flexibilidad o acuerdo entre partes se encuentra cierto obstáculo cierta dificultad en el mundo legal pero digamos que en esa línea es donde se está trabajando incluso en las técnicas de investigación pues hay equipos específicos que transforman el lenguaje natural insertando términos para que las máquinas y las computadoras puedan ir avanzando y puedan ir trabajando en la identificación y hagan más fácil esa labor de encriptación y de lectura posterior estas piezas se insertan en los protocolos y los protocolos en definitiva pueden ser a veces operaciones lo que llamábamos antes contratos unidos o tal o incluso el propio diseño de una actividad empresarial entonces o lo que antes era un contrato de crédito documentario pues puede establecerse en una red de blockchain e instrumentar que los nodos sean los distintos partícipes de esa transacción internacional entonces esos contratos vengan establecidos de tal manera que dándose la condición de entrega de mercadería se conecta con el banco emisor que pueda hacer el pago que pueda hacer es decir ahí está prediseñado como es la regla de funcionamiento en esa línea digamos se mueven los smart contract y mejoran nuestra vida se supone que para eso se crean para mejorar para dar estabilidad sobre todo seguridad entre sujetos que no se conocen que no tienen no tienen la confianza en lo que tradicionalmente nosotros basamos nuestras relaciones de negocio que es en el conocimiento previo que tiene mucho de factor interpersonal aparte de entonces esto son estructuras determinadas zonas geográficas del país cualquier contrato tiene que ser sobre la base de un conocimiento personal y de una relación de confianza exacto y este es un mecanismo que es especialmente útil para cuando los sujetos que insertan esos mecanismos no se conocen por eso son transacciones internacionales perdón Javier que veo que quiera comprar pero a cambio de esa inmensa y enorme ventaja que excede al coste que voy a decir existe ese coste que es la rigidez la inmutabilidad ¿cómo superarlo? hay tres soluciones el smart contra una vez que está hecho ya no lo puedes cambiar primero sustituir el smart contra primera solución reprogramarlo y hacer otro pero supone una intervención sobre la red que es a su vez un coste añadido segunda solución superponer nuevas transacciones que desdigan lo que se han hecho que han hecho otras anteriormente y la tercera solución que para mí es la mejor es crear cadenas o blockchains laterales o sidechains complementarias cualquiera de las tres soluciones me parece bien sobre todo para insertar transacciones que tengan validez legal que es de lo que se trata al final yo tengo el honor enorme para mí de haber podido acuñar el concepto universal de smart legal contract legal smart contract es un contrato inteligente que tenga aplicación legal lo hemos introducido en D4-1 en el estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y estábamos todos de acuerdo de las pocas cosas que estábamos de acuerdo el chino el americano el australiano el alemán estábamos de acuerdo en que necesitábamos vincular el concepto tecnológico de smart contract con aquel que tuviera aplicación legal que tiene un uso más restringido y unas determinadas condiciones entonces esas condiciones entre otras es superar la rigidez de su inmutabilidad quieres introducir la cláusula rebusiquen es tanto tienes que dar una solución entonces yo creo que alguna combinación de esas tres que he mencionado creo que es una solución adecuada y aparte de este punto que efectivamente es un punto esencialísimo cuando analiza jurídicamente la figura de smart contract que se desnaturaliza con el hecho de ser rígido no es contractual no basa en la autonomía de las partes para cambiar es también el enormísimo protagonismo aquí ahora la punto de los developers de los ingenieros que están diseñando esos programas que no es la escritura grafía tradicional insertamos un elemento que los juristas no conocemos que es un desarrollo de programa que pueda distorsionar y que debemos conocer incluso que las universidades deben desarrollarse en el área jurídica lenguajes de encriptación para poder iniciar en este mundo a los que quieren desarrollar su futuro trabajo profesional en el mundo legal esto es importante que dices porque incluso se habla de que en 15 o 20 años en los grandes despachos en lugar de 200 abogados habrá 6 o 7 que son los que dominan el lenguaje de los scripts de los demás los demás sobran ¿por qué? porque introduces con dispositivos IoT introduces los datos del caso y te sabe el porcentaje de probabilidades de ganar o perder siguiendo como en ajedrez 20.000 estrategias alternativas ¿cuánto tiempo has dicho para esto? 15 años para la identidad digital soberana ya bueno pues yo creo que podemos concluir porque los contratos inteligentes nos lleva a las finanzas descentralizadas sobre finanzas descentralizadas yo creo que se podría hablar largo y tendido en otra sesión porque nos llevaría a los coin impresionante y contratos donde las personas no se conocen llevaría esa descentralización que es esencial en la tecnología Blanchain y entonces para cerrar muy brevemente en cuestión de un minuto cada uno es necesario que en las facultades de derecho se conozca todo esto y se enseñe que si el derecho va a tener alguna eficacia regulatoria habrá que empezar por enseñar en los programas de derecho mercantil actuales se enseña esta tecnología el Blanchain me parece que es fundamental y concluiríamos con esto muchas gracias me cede el protagonismo para empezar esta difícil pregunta yo creo que sí las universidades se están preparando están accediendo en modificaciones de programas con enormes dificultades porque todos estos cambios de programa en tema de burocracia son tediosos pero efectivamente hay ya un incipiente interés en insertar todos estos cuál es la dificultad que requiere la interacción de equipos que tradicionalmente hemos navegado por mundos divergentes entonces que ahora un ingeniero se siente a mi lado para diseñar un contrato claro y que me enseñe cómo piensa una inteligencia artificial y qué responsabilidad va a tener él porque a mí me va a explicar algo que yo no voy a entender a fondo entonces qué campo de responsabilidad va a poder imputar a un ingeniero en la redacción de un contrato jurídico es un reto para la formación de las disciplinas y para el propio desarrollo de los pero es que la gente joven pide esto yo creo que son ellos los que tiran y es la universidad la que va en retraso en no saber adaptarse a estas nuevas realidades que desde luego hay que responder hablando de los años que habéis señalado 15 o nada de tiempo parece que esta adaptación es absolutamente necesaria Javier contigo cierro porque tengo que despedir sintiéndolo mucho esta interesantísima conversación yo a lo que ha dicho Ana me remito y simplemente quisiera añadir que en el plano del doctorado existe ya una actividad intensa y a nivel de grupos de investigación donde no ha llegado nada de esto salvo menciones que podamos hacer algunos a los que nos consideran todavía frikis en grado digamos que no ha llegado y luego la gran laguna para mí son los másteres ahora mismo en la Universidad Internacional de Andalucía que como sabéis es una universidad solamente de posgrado es el único máster transdisciplinar donde un profesional se puede formar y acaba de salir hace una semana es la única enseñanza al margen de cursos de especialización sueltos que puedas hacer en cualquier pero un máster como tal o sea unas enseñanzas arregladas de máster ahora estamos en 2022 hace una semana el rectorado de esa universidad aprobaba el primer máster en España y llevamos en esto a lo mejor dos o tres años de retraso con respecto a otras naciones yo os lo decía porque yo explico en el máster de acceso a la abogacía y tengo muchos alumnos y hay otros grupos mi grupo no es el único si tenemos un futuro de 15 años para que todos estos alumnos que están en este momento en el máster que es un número muy relevante queden en cada despacho reducidos a 5 o 6 salvo que aprendan esta tecnología me parece que es absolutamente urgente el aprendizaje de esa tecnología tal vez la predicción de reducción sea errónea esperemos que sí esperemos que no haya una reducción tan drástica de trabajo pero sí siempre suele ocurrir que esas predicciones son excesivamente estrictas es posible pero coinciden con otras porque por ejemplo en el aula Pablo VI dentro del Vaticano hay un congreso anual que celebra una fundación que se llama Centesimus Anus sobre un tema de interés universal para la iglesia yo fui invitado en 2017 a el tema de ese año era la destrucción de puestos de trabajo por las tecnologías y había un catedrático de Boston que decía que iba a haber sufrimiento laboral y que no se iba a superar la situación hasta 2075 o 2080 y que estábamos hablando hay otras hay otras proyecciones habría pocas no, decía que la gente se dedicase a las manualidades básicamente no, pero hay sectores de la economía que eso nunca va a ocurrir sector de cuidado lo que no contó es el nuevo trabajo que se crea a propósito por eso no, y el que no te lo diría una mujer que reduciendo su tiempo pueda tener más compatibilidad con otros intereses la conciliación bienvenida sea las nuevas tecnologías muy bien pues muchísimas gracias Ana Felicitas Muñoz Javier Ibaño Jiménez por vuestra presencia gracias siempre a ti gracias en la fundación Ramón Areces nos sentimos desde luego encantados de haber tenido esta conversación yo soy por mi parte el que se siente honrado muchas gracias muchas gracias a ti y a toda la fundación muy buenas tardes a todos señoras y señores gracias buenas tardes gracias a ti Gracias por ver el video.